bienvenidos a la fábrica del conocimiento el día de hoy está con nosotros el señor doctor profesor Hamburger Einstein quien nos enseñará cómo se crea el conocimiento muchas gracias por acompañarnos en la fábrica del conocimiento y les enseñaremos muchas muchas cosas pero antes voy a presentarme yo soy el doctor Hamburger Einstein y él es mi asistente Inocencio hola yo soy Inocencio no tienes nada más que decirle al público Inocencio yo ayudo al doctor aquí en sus trabajos y esas cosas bastante brillante Inocencio muy bien les vamos a enseñar los pasos fundamentales para crear conocimiento Inocencio ayúdame cuáles son pues yo no sé doctor usted es el doctor yo no sé nada aquí nomás le ayudo lo repasamos mil veces cuáles son se me olvidaron no sé doctor eso me pasa por traer gente que alguna vez trabajó en el IMSS muy bien son sujeto y objeto para que ustedes lo entiendan mejor pondremos un bonito video Inocencio sí puedes hacer favor de ponerle play sí doctor córrela ¿Inocencio? sí patrón ¿por qué pusiste eso? fue sin querer me confundí de los casetes seguramente es muy parecido el video que teníamos con los tigres del norte le pido que me disculpe patrón está bien una más y te vas sí patrón ¡corre el video Inocencio! sí patrón hola muy buenas tardes y pues no pude realmente hacer bien las cosas porque lo que tenía que usar no estaba ay que bonita muchachita la que grabó muy veloce ella muy divertidita muy bien con esto hemos aprendido la mezcla entre sujeto y objeto inocencio por favor sí doctor para llevar a cabo un buen conocimiento requerimos de sujeto y objeto no póngalo en los vasos ¿pero qué es esas cosas doctor? ve el vaso amarillo y el vaso que está ahí el vaso azul ya los vi doctor póngalos en la licuadora para así poder obtener la fórmula lo pongo primero doctor primero va a poner usted el sujeto en el caso de este particular Pago Dávila es el sujeto pues él fue quien tuvo esa necesidad de experimentación con el teatro y la falla de utilería y el objeto es la falla y la inexperiencia que todos tenemos porque recuerden en la experimentación es común equivocarse yo siempre me equivoco y me ando regañando y no sé eso y no sé eso de eso no estamos hablando ahorita pero ¿cuál pongo primero el azul o el amarillo? usted ponga el sujeto primero ya habíamos hablado cuál era el sujeto y cuál era el objeto no ponga el conflicto es que la vista me está fallando por la diabetes bueno voy a poner el azul ay dios muy bien ese es el sujeto y luego pongo el amarillo así es ponga el objeto alala que hermoso suenan esas fórmulas encienda el artefacto después choco algo todo doctor primero tápelo ya lo topé doctor póngale on por aquí no dice on ninguno el blanco donde usted crea que es pero préndale ya lo he prendido y cuando mezclamos al sujeto y al objeto obtenemos conocimiento lo dejo aquí doctor no le hago nada muéstralo a la cámara así es así es así es como obtenemos el brillante conocimiento y ahora escucharemos la deducción de nuestro sujeto al obtenerlo entonces pues esa fue como en mi parte como actor esa fue una experiencia de siempre tener todo bien preparado este antes de salir escena para que no me suceda entonces pues ser precavido y tener preparación Inocencio necesito unos nuevos vasos con objeto y sujeto si patrón ya llené el que me dijo ah perfecto Inocencio perfecto vas mejorando muy bien creo que ha quedado claro esta idea de la mezcla del sujeto y el objeto aquí lo tengo patrón muy bien muy bien Inocencio ahora veremos un nuevo video sobre un chico un chico hambriento que cometió alguna atrocidad y que esta lo llevó a obtener un nuevo conocimiento nuevamente veremos el ejemplo del sujeto y del objeto pero esta vez de una manera más como podemos decirlo no recomiendo a los que lo están viendo que hagan esto en sus casas por favor quiere que le ponga play si póngale play y coman antes de ver esto por favor una vez yo venía regresando de la escuela y no tenía ni un peso entonces ni para el camión traía entonces yo me estaba muriendo de hambre y... pero mucha hambre así neta me estaba desmayando del hambre entonces vi una panadería y entré a la panadería y me robé una dona así la neta la agarré y dije y a huevo mi dona ¿no? y según yo nadie me vio entonces ya cuando yo iba saliendo un amigo con el que venía estaba afuera y le hago así como mira wey tengo una dona y de eso mi amigo puso una cara así como de espantado y el propietario de la panadería me agarra por atrás y me dice ven acá que te pasa porque te andas robando el pan wey y yo ahhh y así en toda la calle había un montón de transeúntes y toda la gente así de wey que wey y yo así de no wey wey así yo como y bueno todo triste y yo así de bueno va entonces le dije amigo presta mi dinero y ahorita te la pago y yo así y entré a la panadería la apague y pues ya interesante algo que hay que comprender con claridad es que los seres humanos tenemos de un conocimiento empírico antes de recurrir a la experimentación así es el conocimiento empírico está basado en las experiencias que vamos adquiriendo desde que somos niños no quiere decir que estudiemos algo antes de hacerlo inocencio si patrón aquí estoy necesito de nuevo las mezclas de subjeto y objeto por favor aquí son las que la roja y la amarilla si son las mismas de siempre ya no porque siempre me regalan ay me va a dar un infarto me va a dar un infarto quiere que las vuelva a mezclar en la licuadora si quiero que las vuelva a mezclar en la licuadora estúpido la roja es que cuantas veces tengo que decirte que la pista me falla la roja es que mezcladas ok carajo muy bien el sujeto nuevamente fue este chico muerto de abre que se robó un pan el pan fue nuestro objeto la mezcla de ese sujeto y el objeto nos llevó a adquirir un conocimiento el chico aprendió que no debía robar una dona y que más bien debía ahorrar dinero pero antes de salir a la tienda por favor podría prender el artefacto inocencio hola hola ya patrón que eficiente y voilà muestranos de nuevo el hermoso conocimiento ay pues lo que aprendí fue no robar no roben ni por hambre así aguantense hasta llegar a su casa bueno pues ya inocencio si patrón que estas haciendo estoy esperando a que me de ordenes patrón ponte el sombrero perdón patrón es que me diorita alta comisun yo no quiero piojosos en mi laboratorio perdón patrón bien necesito un nuevo sujeto y un nuevo objeto para mostrar la siguiente fórmula si patrón si patrón ay no santo muy bien ahora veremos un nuevo caso muy particular donde alguien comete un error si es cierto que los errores son comunes pero si te pasa algo como lo del siguiente video inocencio yo si te despacho y nada de liquidación si patrón voy a poner atención ponle play y vamos a ver el siguiente video si patrón si bueno va mas relacionado con mi trabajo y hay muchas experiencias que de momento pues pueden parecer aterradoras pero terminan siendo chistosas una de ellas ha sido que cuando trabajaba en un noticiero yo era camarógrafo y era un evento irrepetible era este así algo muy grande y yo pues muy este muy emocionado muy alegre pues me dedique a tomar mis imágenes y todo y hice unas tomas padrísimas muy artísticas shalalá y cuando llego a la isla de edición pues resulta que no había grabado casi nada y me paso lo que yo llamo se volteo el botón osea que quiere decir que tu estas grabando sin querer aprietas el rec de la cámara y esta grabando la nada y cuando ya empiezas a enfocar y encuadrarte le vuelves a aprietar creyendo que vas a grabar y definitivamente lo pusiste en favor ay no bien necesitamos preparar nuestro último experimento inocencio ¿estas emocionado? si patrón ya tengo aquí los objetos y sujetos ah muy bien ahora necesito que hagas la respectiva mezcla si patrón como lo hemos mencionado un montón de veces a lo largo de este video no se cuantas mostraremos el sujeto y el objeto el sujeto es nuestro camarógrafo muy artístico dice el que es shalalá y resulta que empezó a experimentar con la cámara y no había grabado nada que desastre sin duda el sujeto se mezcló con el objeto por favor prendelo si patrón eh llego el nuevo conocimiento siempre hay que ponerle atención quedo re bonito con las cosas que uno hace verdad que si inocencio si patrón lo estoy invirtiendo en el vaso este pues ha sido así como una experiencia que pues aprendí a verificar que el foquito de rec siempre en la cámara está encendido para que esté y que el contador esté corriendo tanto en audio como en video para verificar que esté grabando entonces se los dejo ahí de de tarea para que chequen eso y que pues no les pase a ustedes ay gracias por la entrevista ok sale muy bien adquirimos más conocimiento verdad inocencio si patrón creo que ya entendí de que se trata mire es verdad aprendiste algo si mira suena re bonito los estos ya viva es la musiquita no creo que después de ti voy a terminar estreñido inocencio deja de hacer eso ya no esa no es ninguna enseñanza la enseñanza es que con la mezcla de sujeto y objeto podemos llegar a un conocimiento el conocimiento es esencial para la vida humana siempre siempre ha sido fundamental y el conocimiento es constructivo y terminará creciendo conforme el humano avance muchísimas gracias por acompañarnos en este programa llamado llamado la fábrica del conocimiento gracias adios hasta luego hasta luego corte ya se acabo esto ya inocencio ya te puedes ir eh si viejas ay me cuidas el changarro ahí cierras bien eh pero yo con quien me voy a ir yo me voy a quedar aquí solo es tu problema patrón adios inocencio doctor doctor no me no me quiero quedar aquí solo cierras bien eh no quiero limpiar y limpias la caja del perro patrón no hay un jo